¡Muy impresionante! 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 Ya suena por las esquinas, ya lo verán, que todo es serpentina tan tradicional, el poro a piel, y dirás tú también, como se hace un ruego, Cádiz se viste de fiesta y tradición. Son las fiestas de disfraz en la que traen los venecianos, y se metan con la copa y la gracia de aquí, niña de la competición alegrada de la vida, se libera por lo que se siente más feliz. Son las fiestas de disfraz en la que traen los venecianos, y se meten 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 los venecianos. Y seguirán año tras año este camino, cada febrero ya se empieza a organizar, corre su fama desde Cádiz a toda España, viene gente a esta fiesta popular. Desde la Habana chiquita, llega el ritmo cabanera, para allá mi vino un gallo, esa vaina danzando un guerra, y nace que al tanquillo con esa gasea danzada mera. El viola quiza creó, con arte y maestría, los compases que dio al tanco de Cádiz, su justa medida, desde los cooperativos que al tanquillo definió, la vela y los pajaritos, bello color de abanico, digno de su admiración. La vela y los manta, que al tanque de Cádiz, su justa medida, que al tanco de Cádiz, su justa medida, que se meten los venecianos los..... La gloria del sofrindor, y la bozo de abanico,ficialidad al aborno. Del granitano, y le dieron paso atrás, su libertad, y a mí se enfrentaban en España, los hermanos, Y el silencio ocultó los carnavales Pero se canta la coca entre las copas De cualquier pasión La piñata se hace fuerte con la esperanza Y la ilusión vuelve la copa Y el pasacal es fuerte a matarle la población Y la copla volvió siendo la reina sin libertad Ella supo aguantar vieja censura en su cantar Pobla en febrero por su copero Y se supo cantar nuevos canquillos sin carnaval Y el paso a doble de Paco Alba Piso de la comparsa Estampa fina, bella y sencilla Fueron las fiestas típicas graditanas Donde fue tan pasacoño su fama Recuerdo de grandes coronaciones Ella va a ganar y canciones en casetas Fiestas en el mes de mar A, 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 a A cantarla con el alma, llegaron de canciones las calles con diarios, y ese tanto apasionado resumió con nuevas sabias, y llenándose la plaza nuevamente, volvió su carnaval. Y murió, febrero hizo un plumero al carnaval, volvió. Hoy tenemos febrero, muchos cuartetos y siribotas, que van de los santigeños, y gracias a todas sus cobras. Ya son, ya son, de este ritmo tan sencillo, no le faltará febrero, esos coperos que dan su alma por el tranquilo. Ya termina nuestra historia, al ritmo del pasacal. Un homenaje a su gloria, con alma de carnaval. De la fiesta que soy, se ve la alegría, con la simpatía, con los surricones, con el antifrán, y ya son los sugeros, y los propieditos que dan su alma. Y nos perdemos en la calle, de cariño, de canciones las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!